Carlos Gustavo Pardo, la formación intelectual de Thomas Kuhn, una aproximación biográfica a la teoría del desarrollo científico. Idealismo y realidad en Kuhn. Para Kuhn, la sociología, el conocimiento y sobre todo la historia de la ciencia señalan el carácter no necesario ni universal de las categorías kantianas. Los fundamentos de la filosofía natural newtoniana, que Kant estimaba absolutos, se han revelado simplemente como un eslabón en una cadena evolutiva de construcciones teóricas provisionales más o menos duraderas. Las revoluciones científicas son a su vez la prueba de la mutabilidad de dichas categorías. La historia, pues, es capaz de refutar incluso la más venerable de las tradiciones epistemológicas que fundan en los últimos logros de la ciencia su confianza de encontrar las claves del conocimiento humano. Esto no quiere decir que no existan categorías mentales que cumplan dicha función legislativa sobre el conocimiento del mundo, solamente que no son absolutas y no relativas al grupo que conoce y no son innatas ni universales, sino que dependen principalmente de la educación. En el campo de la ciencia, las preconcepciones, primero antecesor kuniano de los paradigmas, son las categorías que cumplen dicha función. Según Kuhn, el equilibrio entre provisionalidad y necesidad de sus categorías establece una distinción definitiva entre ellas y las de Fleck, mientras para éste sostiene Kuhn los efectos de la participación en un colectivo de pensamientos son de algún modo categóricos o a priori, es decir, lo que suministra a sus miembros del colectivo de pensamiento, es algo similar a las categorías kantianas, pero requisito de cualquier pensamiento en absoluto, las preconcepciones no son necesarias ni a priori. Su campo de acción, también a diferencia de otras cuestiones, se circunscribe esencialmente al área de influencia de las teorías científicas. Este enfoque constituye un supuesto fundamental de la filosofía kuniana, explícito en parte desde las conferencias Lobel de 1951 e invariable a lo largo del desarrollo de la teoría de los paradigmas. A partir de esa fecha y hasta sus últimos escritos, muy posteriores a la estructura, los ejes del pensamiento kuniano fueron por una parte la búsqueda y el análisis interdisciplinario de ese elemento no necesario que legisla la experiencia al modo de las categorías kantianas y por otra la descripción de su función en el desarrollo histórico de la ciencia en particular en relación con las revoluciones científicas, las cuales señalan el momento histórico en que dicho elemento es capaz de evidenciar sus transformaciones.